En tanto juzgados están cerrados, el Poder Judicial está resolviendo juicios para acabar con el rezago. En cuanto a sentencias se refiere, dijo el presidente de la barra de abogados, Alejandro Aguirre Buenfil, en entrevista vía telefónica manifestó que esto para los abogados es positivo, aunque esta medida es para los juicios que no son presenciales, como el caso de varios que se están llevando a cabo. Bajar a puerta cerrada, a puerta cerrada obviamente desde cada uno de sus domicilios, con el rezago que tenían de sentencias, y eso lo hizo el Poder Judicial a partir del 18 de marzo, déjame decir que ha confirmado, yo incluso con algunos destacados colegas, tuvimos esa idea, me comuniqué con el consejero ciudadano, el licenciado Joaquín González Caso, y él me dio la noticia, ¿no licenciado? Desde el lunes estamos trabajando de manera virtual, estamos sacando sentencias de primera y segunda instancia. Y es que el hecho de que se han detenido sentencias y ahora sacarlas adelante será una buena medida, precisamente para los que llevan a cabo un juicio, más aún si se trata de situaciones difíciles. Independientemente de que nos beneficie a los abogados, porque finalmente sabremos si nuestro actor estuvo acuerdo a la ley, al derecho, defendimos atinadamente la pretensión de justicia de nuestro cliente, nos saca de un marasmo impresionante, la angustia del cliente no saber si va a ganar o no va a ganar, está su patrimonio por medio de algunas ocasiones, en otras está la convivencia familiar, en fin, dependiendo de la área específica en la que vaya a salir la sentencia. Entonces, sí creo que es un gran logro del Poder Judicial, un beneficio más que nada para el justiciable, que no hay tribunal en busca de justicia. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.